Escóndete, mi amor, y no salgas. Alguien muy malo viene. Tengo miedo, mamita. ¡Clara, sé que estás ahí! ¡Abre la puerta! ¿Qué te pasa, José? Quiero ver a mi hija. No está, salió con sus abuelos. Por favor, no mientas. ¡Raisa, mi amor, ¿dónde estás? ¡Te dije que no está! No vas a volver a engañarme nunca más. ¡Hazte un lado! ¿Qué te pasa, dónde vas? ¿Lo ves? Te dije que no está. Por favor, Clara, no me hagas esto. Tú sabes lo que tienes que hacer si quieres volver a ver a tu hija. Si quieres volver a ver a tu hija... ¡No! No voy a volver a caer en tu trampa. ¡Entonces lárgate, lárgate y no vuelvas nunca más! ¡Volveré por mi hija! ¡Ya verás! Mamita, ¿estás bien? ¿Por qué lloras? Nada, mi amor. Escúchenme. Ese hombre es muy malo. Nunca le hagas caso, ¿sí? No llores. Mamá se lo pidió de recogerme otra vez. Seguro está con su nuevo novio. Tendré que irme sola. No, ayuda, no. No. No me hagas daño, por favor Tranquila Soy tu padre Jamás te haría daño Mi mamá me dijo que eres un hombre muy malo y por eso te fuiste de la casa No es cierto, tu mamá no me deja verte Vamos por un helado y te cuento todo, ¿sí? Allí está mi mamá Otra vez con otro dolor Ahora ya sé por qué no me recogió de la escuela No te preocupes, mi amor Ahora que ya sabes toda la verdad, vas a ver que todo va a ser diferente Tú confía en mí Vamos, ¿sí? Vámonos antes de que nos vean Es tarde, esta mocosa todavía no llega ¿Qué haces con mi hija? Te dije que no podías llevártela Suelta, no toques a mi hija Me tienes harta Ya te he dicho muchas veces que no podés llevártela sin mi permiso Te voy a denunciar Anda, corre, denúnciame A ver si alguien te hace caso Basta mamá, mi papá ya me dijo toda la verdad ¡Ares mala, muy mala! Eres una malcriada Métete Tú, aléjate de mi hija Eso no se va a quedar así Después de haber tenido una serie de pruebas Y sobre todo Luego de haberle realizado El examen psicológico a la niña Voy a dar mi veredicto Y esto Será para el bien de todos Según la norma La madre se quedaría con el cargo Sobre todo si es que cumple con todos los requisitos Que la ley exige ¿Lo ves? No te vas a salir con la andulla Sin embargo Luego de los testimonios Y sobre todo De haber escuchado Los deseos de la menor La custodia será para el señor José Torres No es posible Si él nunca estuvo para nosotras Nos abandonó Es lo único que tengo que decir señora Por favor Retírese O será detenido Muchas gracias señor juez Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa